En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta del pueblo de Dios. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre. Celebramos esta Santa Misa en acción de gracias de Claudio y familia, de Alberto, por las intenciones de la Asociación Cure Amico y sus fallecidos, por el Padre Damián, Joaquín Fernández, paz y la fortaleza para Cristian, Roxana y su familia. Pedimos también por el eterno descanso de Ángel Enrique León Ramírez, Padre Raúl Troncoso, Fernandina, Oscar Barreto, Geriaro, Irma, Francisco. Pedimos también por todos los enfermos de COVID, pidámosle a la Virgencita que esté al lado de ellos y de su familia. Y también pedimos por el eterno descanso de Sonia, José Ramón, Diana, José Nicolás, Salvador, Padre Luis, Padre Hipólito, Esteban, Ángela, Olga, Santiago Cediari, Jéssica Victoria Ojeda Díaz, Lautaro Ezequiel, Calomsky, Susana, Beatriz Fernández, Norma. Ponemos en manos del Señor todas las intenciones que ustedes tienen en el corazón y todas aquellas que se están escribiendo en el chat del santuario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros que nos reconocemos pecadores. Amén. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro que diste al Obispo Sarinereo la gracia de mantener con firmeza la doctrina de verdad y la paz de la Iglesia. Concédenos por su intercesión que renovados en la fe y en la caridad, trabajemos siempre por la unidad y la concordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Después de recibirlos, los hombres salieron y se dirigieron hacia Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba, dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Ahora, porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él, a mantenerse en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Dos de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, así que vas a exterminar al justo con el culpable. Tal vez haya en la ciudad cincuenta justos y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa, matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, si encuentro cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, yo que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atribuimiento de dirigirme a mi Señor. Quizás falten cinco para que los justos lleguen a cincuenta. ¿Por esos cinco vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré, si encuentro allí cuarenta y cinco, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, quizás no sean más que cuarenta. Y el Señor respondió, no lo haré por amor a esos cuarenta. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúe insistiendo, quizás sean solamente treinta. Y el Señor respondió, no lo haré si encuentro allí a esos treinta. Abraham insistió, una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor, tal vez no sean más que veinte. No la destruiré en atención a esos veinte, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez, quizás sean solamente diez. En atención a esos diez, respondió, no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Nos ponemos de pie para escuchar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos les dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mis padres. Pero Jesús le respondió, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos esta semana escuchando este pedacito del Evangelio de Jesús que nos invita a nosotros a seguirlo. Mateo lo presenta con estas dos exigencias, que uno que le hace una pregunta a Jesús de que Él lo va a seguir a donde vaya. Y Jesús le dice, mirá que el seguimiento de mi persona no es tan sencillo, porque nosotros no buscamos un lugar de privilegio, sino que el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. ¿Qué es lo que le va a pasar a Jesús en la cruz? Es decir, Jesús es como que está haciendo una descripción de lo que será su vida. Cuando uno sigue a Jesús, también tiene en su corazón, o debería tener en su corazón, esta dimensión de entrega y de donación. De a veces hacer cosas por gratividad y no de hacerlas por un beneficio personal. Y otra persona que le dice, atada a lo que ella tenía, dice, permíteme primero que entierre a mis padres, que déjame que mi vida termine y entonces yo después, cuando esté todo más o menos listo, te sigo. Y Jesús le dice, a Jesús hay que seguirlo constantemente con todo nuestro corazón. Me parece lindo entonces empezar la semana con este pedido de Jesús hacia nosotros, de seguirlo con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón. Porque eso es lo que hacemos, entregarnos, entregarnos en nuestros trabajos y en nuestras vidas para cosas que tienen que ver con un beneficio personal nuestro, con un beneficio de nuestras familias. Pero entregarnos sobre todo para encontrar en todo lo que hacemos la presencia de nuestro Dios. Que a veces cuesta, porque en la vida cotidiana, como la lógica es la lógica del mundo, parece como que Dios no está, pero en realidad cuando nosotros vamos con nuestro corazón cristiano a hacer todo lo que hacemos y a realizar las actividades que realizamos, podemos decir, Jesús siempre aparece. Porque en el fondo todo lo tenemos que hacer por el amor, por amor a nuestro Dios, por el amor hacia Jesús. Bueno, pidámosle al Señor entonces que abra nuestro corazón, que nos enseñe a seguirlo, porque en el seguimiento de Cristo siempre ponemos nuestros egoísmos y nuestras cosas, nuestros tiempos, lo que nos pasa. Bueno, todo eso es lo que a veces dificulta el seguimiento de Jesús, pero también eso mismo que parece que dificulta el seguimiento de Jesús, es lo que cuando lo corremos de lado y cuando ponemos a Jesús, es lo que es donde nosotros damos frutos, que es en nuestra vida concreta. Así que sigamos con este corazón sincero a Jesús, pidámosle a Él que nos dé esta fuerza y que podamos vivir esta semana en su paz y en su amor. Yo soy un mendigo de tu gracia, soy solo un ladrón de tu amor, perderte sería mi desgracia, no te vayas nunca mi Señor. Señor, tengo cinco panes y dos peces y vio tanto hambre a mi alrededor. Lo pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos, aquí está tu siervo mi Señor. y cuando te pierdo, pierdo la calma, soy un débil que se protege en Dios, en tu amor se limpia toda mi alma, soy un ambicioso, lléname vos. Señor, Señor, tengo cinco panes y dos peces y vio tanto hambre a mi alrededor. Señor, lo pongo en tus manos, dale de comer a mis hermanos, aquí está tu siervo mi Señor. Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. El sacrificio que te ofrecemos con alegría en la fiesta de San Ireneo, te glorifique Señor y nos obtenga amar siempre la verdad, para conservar íntegra la fe de la iglesia y afianzar su unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Ireneo, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tu robustez es nuestra debilidad y demuestra que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo Señor nuestro. Por eso, unido al coro de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh, sana las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro bispo Jorge Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanla a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, San Pedro, los Apóstoles, San Ineo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti Dios Padre, Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos verdaderos hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedes la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hemos aprendido en este tiempo de pandemia, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, la fe nos dice que este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias. Gracias. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tu palabra, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti, aleluya, gloria al Señor, Jesús te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Gracias. 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 اه A través de ese número la idea es poder entrar en relación con ustedes, desde sus casas, y poder también hacer, generar esta comunidad que es la familia del santuario, que somos nosotros y ustedes, aquellos que quieren a la Virgen, y a través del WhatsApp también estar informados de todo lo que va sucediendo en el santuario. Una de las cosas que podemos hacer, así como tenemos en la página del santuario, esto de los 400 años de la Virgen, que los invitamos también a meterse en santuariodelujan.org.ar, entonces ahí decirnos ustedes a través de este banner de los 400 años, que nos cuenten un poco cómo quieren celebrar la fiesta de la Virgen, pero también los invitamos a que nos envíen un videito en el WhatsApp diciendo cómo ustedes quieren celebrar la fiesta de la Virgen, a este número, entonces ahí poder todos juntos también ir preparando nuestro corazón y nuestra vida a la fiesta de nuestra Madre la Virgen. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, vayamos con alegría y en paz. Demos gracias a Dios. En este sentido de entrega de nuestra vida, de seguimiento de Jesús, le pidimos a nuestra Madre la Virgen que nos acompañe toda nuestra semana. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján. Ruega por nosotros. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. Mán CODES Mán CODES